Vamos a entrar en este momento con nuestro comentario. De paso, de inmediato, hicimos contacto porque nuestro deber es orientar e informar a la ciudadanía y, por supuesto, tratar de hacerlo con personas que están o que tienen las informaciones pertinentes. Hemos hecho contacto con nuestro diputado, el señor Franklin Romero. Nos gustaría escuchar su parecer sobre toda la situación que está viviendo la provincia y él, como diputado, qué orientaciones, qué informaciones maneja en estos momentos tan delicados que vivimos cada uno de nosotros. Buenos días, Franklin. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado. Y a todos los que están ahí en el grano. Buenos días a todos los que están muy ansiosos de estar padeciendo este mal, terrible mal de los gobiernos. Entonces, pues, yo no diría que estoy asustado, sino temeroso de las consecuencias que pueden tener, principalmente estas medidas que se están tomando, que han sido correctas, pero no con los mecanismos correctos. ¿Qué tú entiendes que se ha debido de hacer? Bueno, lo primero es que mandar a una familia a su casa a encerrarse sin medicina, sin alimento, sin las divinas herramientas en las manos y con una ansiedad, porque tampoco han podido hacerse las pruebas. Crea una ansiedad que quizá puede ser peor que el mismo mal. Pero ya que tenemos el caso en la mano, lo que tenemos que buscar es soluciones. Y yo sé que todo el mundo está tratando de buscar soluciones. En el caso de nosotros, los diputados han dejado con las manos atadas, por lo menos a los diputados de la oposición. Y no quisiera publicitar eso, porque sí se están viendo a los dirigentes del gobierno, como tal, en la calle, cuando nosotros hemos pedido que somos que involucre, porque nosotros tenemos que dar la cara al pueblo. Pero no tenemos la mano atada. Yo en lo que va de esta cuarentena, ya todavía hay un gran dinero, mandando ayuda a diferentes personas. Pero ¿hasta cuándo yo voy a poder soportar esto? Cuando tenemos un estado de emergencia aprobado por nosotros, los congresistas, y a través del estado de emergencia pueden poner las herramientas a nosotros, porque nosotros conocemos más a la gente que ellos mismos, del gobierno, vamos a decir, de Santo Domingo. ¿Tú entiendes, Franklin, que el gobierno ha estado tratando de buscar principalía con sus candidatos o con sus diputados, y dejando de lado a la oposición, para ellos verse como los héroes? ¿Eso es lo que nos quieres decir? Sí, sí, eso es normal. Eso es normal. En cualquier situación siempre se ha visto que es así. No entendiendo que este mal es muy grande, demasiado grande, y que aquí no debería haber baterías políticas. Aquí lo que debería haber es solamente un protagonista, que es el pueblo. Y todos debemos estar unidos. Aquí no debe haber diputado del PLD, diputado del Norel, diputado del PRD, senador. No, aquí debe haber un solo pueblo luchando con su mente. Al final, es el único objetivo nosotros, que tengamos un pueblo sano. Y esto es un mal que en algún momento a todos nos puede agarrar. Es una crisis. Carolina. Franklin. Yo creo que lo que tenemos que buscar es solución. Mandé una pregunta. Tenemos que tener más fuertes. Y yo sugería ayer incluso que deberíamos hablar con nuestros amigos de las cabañas que están agrupadas en un solo lugar, ahí en la salida del camino a las guarnas. Y que el poder del gobierno, que quien tiene la facultad para negociar, pues darles un acuerdo con ellos y ser mejor lugar para nosotros poner a las personas que están enfermas del COVID en ese lugar. Y en condiciones más propias que tal vez mi hospital. ¿Tienes los muchachos algunas preguntas que se hacen? Tengo una pregunta. Con Fulvio primero, que fue. Dale, Fulvio. Bien. Franklin, es Fulvio Ureña. Bueno, es una pregunta. Bien, hermano. La idea que tú planteas sobre las cabañas es una idea fenomenal porque mantiene aislamiento y están individuales. Mi pregunta va que anteriormente, unos días atrás, escuché un audio tuyo donde tú expresabas que había llamado a los laboratorios para que te hicieran el análisis en vista de que estuvimos muy cercanos a personas que han salido positivos. ¿Te pudiste hacer el análisis? ¿La prueba? No, no. Buenos días, Fulvio. Realmente yo el mismo lunes llamé a Laboratorios Amaditas, que es el protocolo. Llamar, ellos te inscriben, le pasan tu información y ellos quedan de llamar. Todavía es la doctora que no me han llamado. Hice lo mismo con referencia y lo hice a través de un link que ellos tienen. Ellos tienen. Y para hacer incluso la indicación, toda la información, pues tampoco me han llamado al respecto. Imagínate esto. Estamos hablando de un diputado. Marqués, estrella 462, Ministerio de Salud Pública, y quien me atendió me dijo, si usted no tiene ningún síntoma, le aconsejo que quede en la casa. Y si presenta algunos síntomas, vaya a una emergencia. Y yo le expliqué que el estatus de que tengo como legislador y que había estado en una sesión y que había estado expuesto a una persona. Y aunque no tenía síntomas, era mi responsabilidad. Puedo igual, aparte de la ansiedad que uno siente. Entonces, no puedo ir a un centro a atender. Imagínate, si eso soy yo, lo están poniendo difícil. ¿Qué será a una persona o al pueblo que no tiene nada en la mano siquiera? Donde una prueba le cuesta 4.300 pesos, aunque ya dijo el presidente que va a ser gratis. Pero yo no sé si lo están haciendo todavía, porque a nosotros no nos pasa la información. Lo más importante es que no presenten ningún síntoma. Hasta el momento, la ansiedad mata a uno. Además, ya yo quiero tener una respuesta, porque yo quiero salir a dar de la cara a mi gente. No, 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 no. A exponerlo si acá se pudiera tener el COVID. Dale en la flota. Muy responsable de tu parte. Ese planteamiento. ¿Qué es lo que estoy usando? Preguntarle al diputado. Sí, Yerian, luego Francis, para las preguntitas. Bueno, vemos, no sé si es bulto de parte de los diputados del PLD, pero veo aquí en el listín diario que ellos dicen, la bancada de diputados del PLD que pondrán a disposición dos meses de salario para combatir el coronavirus. ¿Usted, como diputado, estaría en disposición de defenderse también dos meses después? Nosotros lo vemos muy bien. Excelente propuesta que hizo Gustavo Sánchez. Nosotros ya habíamos hecho una propuesta por igual, a través de la Cámara de Diputados. Pero tampoco hemos tenido comunicación ni con los diferentes voceros, ni con el presidente, quien también estuvo interno, está interno. Yo he tratado de comunicarme con él y no ha habido ninguna comunicación. Nosotros incluso propusimos que se cogieran 100 millones de pesos de la Cámara de Diputados, separar a la publicidad que tiene la Cámara de Diputados y que de los organismos que tenemos nosotros, de préstamo, que se cogieran 95 millones de pesos para que se le pusiera una cantidad de dinero a salud pública de presupuesto que tiene la Cámara de Diputados. No hemos recibido ninguna respuesta. Lo del salario, pues yo lo veo muy bien. Yo no diría que dos meses. Yo diría que por el resto de lo que está en esta legislatura, ese dinero vaya destinado a salud pública, que carece justamente de presupuesto para enfrentar ese mal. Ahora bien, se le dará el uso correcto a través de ellos. Eso es lo que tenemos que ver, porque en un estado de emergencia, nosotros mismos, como legisladores, no podemos fiscalizar lo que haga poder ejecutir. Es muy delicado. Nosotros queremos que las ayudas lleguen directamente. Queremos que nos utilicen. Franklin. Los dos meses de salario, mira, te explico algo, Yan Yan. La mayoría de los diputados cogieron su salario por adelantado. Todos, yo te puedo decir, más del 95% de los diputados llegaron a coger su salario por adelantado y apenas cobran un peso. Entonces, no están planteando mucho. Eso que está diciendo, Gustavo, también es factible. Gracias a Dios que se puede hacer por a través del instituto de la Cámara de Diputados, del Congreso. Y como no, tiene un presupuesto. Pero eso es que dos meses la mayoría de los diputados cobran un peso porque cobraron su dinero por adelantado. Francis Rodríguez te tiene una preguntita. Hermano, ¿cómo te sientes? Hola, Francis. Espero que tú estés bien, gracias a Dios. Yo estoy bien, gracias a Dios. Bien, una cosa, es decir, bueno, tú has dado unas explicaciones de alejamiento total y yo esperaba que nos diera una luz si las, si los congresistas de la provincia de Duarte en razón de lo que está pasando aquí y partiendo que ya tuvimos contacto a principio de semana con Amilcar, no se han reunido para fines de la provincia de Duarte. Buenas, Francis. Es un llamado que yo hice y lo hice públicamente, lo hice a través de un comunicado que envía incluso al presidente de la República y lo hice público. Estoy seguro que algunos de ustedes lo habrán visto. donde yo pedía que se involucrara a todos nosotros como un equipo sin batería política. Sucede y también debo de entender que se mandó a una cuarentena a todas las personas. Esa cuarentena son unos 15 días aislados y muchos lo estamos cumpliendo. Lo que hemos dado respuestas de una forma u otra como en mi caso que estuve expuesto con un ciclo que dio positivo al COVID pues lo que hicimos fue aislados esperando para hacernos la prueba. Todo el mundo anda haciendo lo correcto. Primero cuidándose y trabajando a través del teléfono con su gente. Ya después que tú tengas tu prueba que tú des negativo o des positivo una decisión que debe ser de retomar ahora ya con la herramienta que tengo en esta mano ahora mismo las manos ahora mismo que es el teléfono el celular las redes son muchas de las cosas que se pueden hacer. Nosotros acabamos de crear incluso un chat todos los diputados de la oposición para juntos reclamar a través de las redes en la Cámara de Diputados y ahí como te digo que hay que ir a la propuesta nuestra de que se cogan 100 millones de presupuestos que tiene la Cámara de Diputados para que se cojan 95 millones de pesos del Instituto de Préstamo que tiene el Congreso para también utilizar el presupuesto que corresponde a los diputados la Cámara de Diputados de Castro. En Franklin un mensaje a toda la provincia tus comentarios no han sido muy alentadores porque entonces entendemos que de alguna forma lo han dejado de lado como legisladores no tal vez no están haciendo obteniendo la participación que deberían de tener en apoyo porque se trata de unirse en estos momentos no de bandería políticas a pesar de esto que nos has dicho en la intervención que podrías decirle a la provincia estamos muy preocupados con lo que está aconteciendo aquí pues mira estoy muy preocupado porque mi teléfono no cesa de sonar y los mensajes y las personas que están llamando yo creo que lo que está pasando estoy seguro que lo que está pasando es mucho más de lo que se está viendo mucho más grave es decirle a la gente que lo único que puede prevenir esto es mantenerse aislados pero yo no tengo esperar si me estoy diciendo una palabra que no la tengo que utilizar en el aire pero yo no tengo no tengo el compaje seguir diciendo a la persona guárdense cuando un niño le pida leche a su papá le diga tengo hambre y ese padre no tenga que darle como yo le digo espéle ahí porque si no lo mata el COVID lo va a matar el hambre entonces yo creo que lo que tengo que es unir lo que ustedes están pidiendo lo que ustedes están pidiendo unir muchísimas gracias muchísimas gracias por atender nuestro llamado gracias gracias gracias